La organización Pasión y Estrategia continúa su proceso de formación empresarial y esta vez los módulos serán dirigidos a jóvenes entre 13 y 20 años en temporada vacacional. Reinaldo Pernalete, director de Pasión y Estrategia, especificó que serán dos módulos que tendrán como fin la creación de una plantilla de negocios para futuros emprendimientos. En agosto tenemos dos grupos de jóvenes a los cuales se les va a dar una formación orientada en valores gerenciales. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de gerencia, vamos a hablar de oratoria, vamos a ver finanzas, vamos a ver mercadeos, vamos a ver ventas. Y todo esto con una metodología que están utilizando en este momento en Finlandia, en el cual no van a hacer clases, sino que va a ser un proyecto en el cual ocho grupos de cinco jóvenes cada uno van a estar aplicando de forma diaria y directa los conocimientos que van a recibir previamente, pero que van a ir descubriendo ellos por sí mismos. Para ello tenemos dos grandes grupos. El primer grupo va a ser dirigido o está dirigido a jóvenes entre 13 y 16 años y tiene por nombre Aventura Empresarial. La segunda actividad o el segundo grupo tiene por nombre Aprende y Emprende, ya con un lenguaje un poco más adulto, puesto que es para jóvenes de 17 a 20 años. Pernalete destacó que el primer grupo del curso vacacional iniciará el lunes 7 de agosto y el segundo grupo comenzará el 14 de agosto, por lo que invitó a los interesados a contactarles a través de sus redes sociales o vía telefónica. El primer grupo, que es Aventura Empresarial, empieza el lunes 7 de agosto y son cinco días consecutivos de lunes a viernes, desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 12 y 30 del mediodía. El segundo grupo, Aprende y Emprende, igual van a ser cinco días y va a iniciar el lunes 14 de agosto, cinco días consecutivos. Bien, el proceso de inscripción es a través de nuestras redes en Instagram, arroba Pasión Estrategia. También pueden comunicarse por nuestro número corporativo, que es el 0424-515-8099 o pueden venir acá a nuestras instalaciones ubicadas en el piso 2 del edificio El Impulso, de lunes a viernes. Reportó para El Impulso, Jorvi García.